Sí, sí, como la otra vez, estamos apoyando a los compañeros. Donde haya una rebaja salarial o peligre la fuente laboral, a nosotros no nos importa la opinión de Fajian y Pablo Cabrera, siempre están primero los compañeros. Y en este caso vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias. ¿Puede generar problemas, inclusive? Ya nos generó un problema y yo pienso que nos va a generar otro problema más. Pero bueno, tenemos espaldas anchas y primero están los compañeros. ¿Qué tipo de problemas piensas que le va a ocasionar? Y siempre hay algunas zancadillas que nos hacen, desde arriba sobre todo. Algún aprete, pero no tenemos ningún problema. Digo, nosotros, como te dije, vamos a ir a hacer hasta las últimas consecuencias apoyando a los compañeros, ¿no? Y más en una causa justa como es esta. ¿Se comparten las reivindicaciones de los trabajadores de FASE? Compartimos las reivindicaciones de los funcionarios de FASE. ¿Y qué manera se va a estar apoyando? Logísticamente, yendo a los medios de prensa, en movilizaciones y en lo que ellos precisan. Vamos a estar a las órdenes.